Bienvenidos familia a un nuevo vídeo. Primero que nada recuerden dejar su like y estar suscriptos al canal que me motivan un montón. Estamos acá con la cuña. ¿Cómo va cuña? Hey, ¿qué onda Fachi? Hola. Ella es la productora oficial del canal Ian Lucas oficial. Sí, es verdad. ¿Qué tenés ahí? No se puede ver, pero bueno, quiero que sepan que sin mí no hay vídeo. No, me mato. Es todo mentira, amigos. No, igual bien, mirá. Hoy vamos a hacer recreando TikTok virales, como en las viejas épocas. Saben que nosotros hicimos muchos vídeos de estos recreando vídeos de TikTok virales y también se viralizaron. Era un canchero, igual sí. Así que bueno, amigos, vamos a arrancar con el primero productora. ¿Cuál sería el primer TikTok que vamos a hacer? El primero tienen que actuar. ¿Cuáles son los convocados a la escena? Ian Lucas. ¿Qué raro que me llamen, eh? ¿Quién más? Teo de Mendonca. Teo, ¿estás convocado a la próxima escena? ¿La chica? Que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? Valen. Ah, Valen. Valen, estás convocada, eh. Yo soy el director de la producción. Yo te pregunto, ¿no? Al chiquito... Sí, yo como productora... Al chiquito este de buzo, ¿dónde lo sacaste? Eh, de adentro de mi panza. No, me mato. Ahí tenías que matarlo, tenías que hundir ahí. No sé de dónde salió. Vamos a arrancar actuando. Si estoy convocado, voy a tener que dejar la cámara. Vamos a ensayar un poquito. Permiso. ¿Puede filmar usted, directora, un poco? Sí. A ver, filmate vos. Quiero ver cómo te filmás. No, ¿yo? A ver, dale vuelta a la cámara. Le da miedo, le da miedo usarla. A ver... ¡Ay, Dios! Actores, vengan, por favor. En este caso, el director va a actuar con ustedes también. Ok. Vamos a hacer TikToks de parejas. ¿Está bien? Está bien. Ustedes van a ser los convocados del día de hoy. ¿Cómo se ven como pareja? Yo creo que muy bien. ¿Hay buena química? Si no, lo vamos a tener que echar del set. Esto, esto, bajalo, eh. Bajalo. No, sí, sí. Sí, re bien. Si no, están expulsados, el director se pone duro. Les voy a mostrar el TikTok que vamos a hacer. Acá su director ya había trabajado en algunas series y hizo este. Ven. Entonces, Lili, ustedes serían la pareja ideal. Oye, ¿qué te pasa? Ambos son tercos. No es verdad. Ahí van a la vez. Siempre están de acuerdo. No es verdad. Estoy viendo una gran pareja aquí. Tú no, porque yo no. No está, no está difícil. Tenemos la letra ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer uno de prueba con el audio. ¿Les parece bien? Vale está el director, el director, eh. Está armando acá. Mirá, vale, tipo así. Ahí. Hermoso. Yo voy a estar en el medio. Y ustedes, cuando hablan, se miran. Oye, ¿qué te pasa? O me miran a mí primero. Oye, ¿qué te pasa? Y miran no a la cámara. No, no, no sé qué cosa. Y ahí se mira usted. El actor, ¿estás entendiendo? El actor está distraído. Lo vamos a echar del set, eh. Y ahí tipo, no, no, no es verdad. Y ahí se empieza la mirada entre usted. Pará que nos olvidamos. Pará, eso. ¿Saben la letra? Sí, no, no tengo ni idea. Nos olvidamos el guión, eh. No, no, parece el guión. Esto lo ve la gente de YouTube, porque un TikTok no va a salir. Bueno, pará. Volvamos para atrás. Vamos con la bíblica, eh. ¿Y qué te pasa? Ambos son tercos. No, pero, pero bien, boludo. El actor, el actor está de malo. Tú no, porque yo no. Va. Entonces, Lili, ustedes serían la pareja ideal. Ambos son tercos. Sí, y siempre están de acuerdo. Estoy viviendo una gran pareja aquí. Está listo, está listo. Primer TikTok de la tarde, pum, se lo vamos a dejar acá para que lo vean. Ah, mirá cómo se muestran los TikToks de ella. ¿Están buscando TikTok para hacer? Están buscando. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me voy a buscar con Teo, eh. Hey, tengo uno que la vas a romper. Mirá este. Mirá, mirá. Pará, bajín. Dale, boludo. Este era buenísimo. Hace así, levanta la mano, la agarra. Está bien. Está malo. Está malo en la columna. Está malo en la columna. Listo, dale. Venía, ven. Esa. Bien la parejita, eh. No, es tipo una bromita. Ah, ¿una bromita? No, una bromita, no. Me gustan las bromitas de parejas, eh. Me gusta, me gusta. Bueno, lo pongo, eh. Ah, ya hay una. Pongo tres segundos. Ni se lo explicás, pobre Valen. Se las tengo que explicar en TikTok. Ah, me gusta. Bien, vale. Es misterioso. Bueno, lo pongo, eh. Cuenta recién. Tres, dos, uno. Bueno, mirá, me tenés. Poné las manos así. Y levantá a la izquierda. Con los dedos. Que me da miedo. Poné las manos así. Y así. Epa. Eh, atrevido. No te lo sacas. Eh, está bueno. ¿Lo conocía Valen ese? No, no, no. Lo había visto, pero no sabía. No sé, no sé. Para mí Valen lo conocía y se hizo la que no sabía. Se hizo la que no sabía, me parece. Che, ma. ¿Cómo te es? Para que bailemos turro. ¿O vos querés bailar? No, yo no sé bailar. Ya quedó demostrado en más de un TikTok que yo no sé bailar turro. Bueno, vení, vení. Sita la productora, vení, vení. Vamos a bailar un poquito de guachiturro. Nos tenemos que dividir bien, a ver. Yo ahí voy, mirá. Jan, Teo. Tenés que romper la medicina de Valen, eh. Toda la presión. Mirá, el backstage. No. Ah, ya entendí para que patinen los pies. Claro, patinen los prohibidos. Bien, bien. Tío, a ver, parame un segundo, va. ¿Voy está de espalda? Con iguales. Le faltan... Igual está con zapatillos. Yo estoy descalzo, pero está altísimo. Sí, altísimo. A ver, con Valen. Vení, Valen. Bueno, es la hermanita, la hermanita. Bueno, vamos, vale, a ver. Arrancamos de espalda. ¿Cómo era el...? Pero vos no estás capaz a los dos, sos muy alto. Claro, es mala idea. ¡Productora! Me estás tirando el TikTok abajo. No, yo los tapo a propósito para yo hacer así. Salgo. Entra Teo. No, vos tenés que tirar tiro ahí, Teo. Tu, 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 tu. Y mover los pies así. Y salís y entra Valen. Ah, no. Es verdad. ¿Por eso? No, 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 no. Y vos hacés la de... Igual tenés que hacer como la de... Ahí entramos los tres. Vamos a hacer el culo. Ponen la música. Mirá. Ay, macho. Baila re bien, eh. No, 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 no. No, no, no. Igual. ¿Está la productora, está? Estamos. Me quiere dar un beso, va. No, no. Un beso de Fagnes. No. No, amigo, buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Este sale. Vamos, vamos. Ese quedó, ese quedó. Ya está, ya está. Bata, tercer TikTok de la tarde. Cumplido. Bata, re viejo estás. Baila un toque. Me siento mal. Los actores acá me están esperando al director que dicen que está hecho mierda. Sí, sí, vamos. Bueno, vamos a hacer el de los cuadritos de la foto, que es muy viral. ¿Ese? ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. El de recortar. ¿Directora lo tenés ese, no? Sí, lo tengo, lo tengo. Bueno, la intención es que entremos los tres. El de los cuadritos de la foto, que es muy viral. El cuadro de la foto. Ah, este está en el cuadrado. Actores, ¿podrán hacerlo? No lo sé. No lo sé. Pero si no entramos los tres, perdemos, eh. Ay, no, qué papelón que va a ser backstage. Porque ahí queda buenísimo, pero ahí vamos, que es un papelón. Vas a entrar, vas a entrar. Dale. ¡Ey! ¡Increí! ¡Noooo! Se traba el boom, vestido. Bien, creo que lo podemos hacer lo mejor. De nuevo, de nuevo. Gané yo. Es competitiva, eh. Gané yo, me tiró. Entramos a ese cuadrado, gana. Ahí está. Vamos, eh. ¡Va! ¡Ay! ¡No! 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 Este termino porque nos vamos a matar, nos vamos a matar. ¡No! ¡No! Tengo uno para la parejita. Miran, vengan, vengan. A ver. Mirá, eh. Espera, es que... Tiene una pelusa en el ojito. ¡Eh! Vale, le pegás, eh. Actriz. No, pero fuerte no, eh. ¡Eh! Pará, productora. Acá el director decide, eh. Tey, ¿lo entendiste? Sí, sí. Muy fácil. Muy fácil. Basurita en el ojito. Muy doridísima. Es más zarpado el que hicieron en su rato. Hay que ordenar la cachetada. Espera, es que... Porque es chileno. Y hay que hacerle facha. Tener una basurita en el ojito. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ese quedó. Gracias, Mamu, por la producción. Choke. Muy bien los actores. Quiero decir que no están contratados. Qué hermoso. No, porque no. El director se enojó. Hoy me retiro del set. No, me tiro, amigo. Bueno, familia. Vamos a dejar el video de hoy hasta acá. Ya saben, nos tienen que seguir en nuestros TikToks. Si quieren ver más TikToks. Si quieren la segunda parte, dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Los amamos. Chau.